Salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta, ¿cómo se sabe que la vejiga está caída? Recordemos que un descenso o prolapso de vejiga llamada cistocele se produce cuando la pared de la vejiga sobresale dentro del espacio vaginal. Esto ocurre cuando los músculos y tejidos que sostienen la vejiga ceden ante la presión de la vejiga. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.